Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Oh, 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 oh Pues yo te amo ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí, mi luz y mi camino, eres tú Quiero ser tu siervo, Señor Quiero dar mi vida por ti, déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, estás amando Está pasando por aquí Está pasando, estás amando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando, estás amando Está 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 amando Y está amando Y Él está pasando por aquí Él está pasando Y te está sanando Y llena tu corazón Está pasando Él está sanando Está pasando El Señor está pasando por aquí El Señor Por aquí Está pasando Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cómo no cantarte oh María Cómo no acordarte de cada día, si eres tú mi madre tan querida, llenas tú mi vida de alegría. Cómo no amarte, oh María, cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida, Madre de Dios y esperanza mía, y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Me llenas de amor cada mañana, y un abrazo tuyo me da vida. Campesina hermosa y artesana, llenas de amor mi vida cada día. Bienaventurada intercesora, nunca me abandones, Madre mía. Con tus bendiciones cada día, ruega por mí, para encontrar la vida. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, la rosa más bella, de mi corazón. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa más bella, y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella, luminosa estrella, que Dios nos dejó. Y eres luminosa estrella,. Y eres la rosa más bella, que Dios nos dejó. Y eres la rosa mas bella, que Dios nos dejó. Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Yo creo que si sí o que estás en el altar Oculto en la hostia te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Jesús, Rey del Cielo, está en el altar Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor En vela, en vela continua En vela continua lo tiene el amor En vela continua lo tiene el amor Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito sea Dios Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas En la mesa, en la mesa, la comida aún caliente Y el mantel Y en tu abrazo mi alegría de volver Y en tu abrazo mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso El regalo más hermoso que a sus hijos da el Señor Es la madre y el milagro de su amor Es la madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al besarte puedo comprender Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Y al besarte puedo comprender Y al besarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Que os améis unos a otros Que os améis también vosotros Música ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Música Tu rebaño en ti confía Y esperamos tu venida Para cuando Cristo venga Que ya no se encuentre con María Música Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Cristo dijo perdonad Para que seas perdonados Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado Porque aquel que no perdona Porque aquel que no perdona No será reconciliado No será reconciliado No será reconciliado Lo haré Lo haré Para que seas perdonado Para que seas perdonada Pero para que seas perdonada No es la oración Que es posible Que es posible Que es posible Lo haré Llega Lear Que es posible Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora. Y en la hora de nuestra muerte, amén. En la hora y en la hora de nuestra muerte, amén. Ave María, Ave María. 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 que escuches mi oración, quiero pedirte papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón. Quiero pedirte papá, que escuches mi oración, quiero pedirte papá, que escuches mi oración. Tú conoces muy bien, lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien, lo que hay en mi corazón. ¡Gracias! 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 Mi deseo es estar junto a ti mi anhelo mi deseo es tenerte junto a mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí, mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí, quiero más de ti, Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti. Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero 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 más de tu presencia fluyendo en mí. Como yo Pues nadie te ama Como yo Mirar a la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Yo sé bien Lo que le dices Y que a veces No me hablas Yo sé bien Lo que en ti sientes Aunque nunca Lo compartas Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido Aún a veces Te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Esa es mi más grande prueba Porque te amo Porque te amo Nadie te ama Como yo Yo no te amo Que te amo No te amo No te amo lessen Que te amo ¡Gracias! 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 Penas de un pueblo que sufre Dolor de los hombres sin tregua oprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogans Y tus amargos del pobre infeliz, dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. El llanto de aquellos que suman fracasos, la cruz del soldado que mata el amor. Pobreza de muchos sin libro en las manos, derechos del hombre truncado sin flor. Dolorosa, de pie junto a la cruz. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Cuando este mundo te persiga. Solo piensa en Jesucristo y te motivará. Pues este mundo se encargó de acusarlo a él. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Así recuerdas el Evangelio, Jesús venció. Cuando pases por problemas, recuerda que... que tú estás entre sus brazos y seguro estás. Si tú crees en Jesucristo, escucha su voz. que tú crees en Jesucristo. Nada es imposible si tú crees en él. Cuando pases por problemas, recuerda que... que tú crees en Jesús venció que tú crees en Jesús. Que tú crees en Jesucristo, escucha su voz. Nada es imposible si tú crees en él. Porque Él venció y fue por amor Jesús venció y fue por amor Cuando la gente te acuse Y te sientas mal Cuando tengas tus problemas Y quieras llorar Solo piensa en Jesucristo Y te consolará Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Cuando pases por problemas Recuérdate Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Cuando pases por problemas Recuerda que Que tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Señor Jesús Señor Jesús Aunque pase por valles oscuros Sé que tú estás conmigo Aunque a veces siento Que mi mundo se acaban Sé que tú me das tu mano Y me levantas Porque tú me has amado Hasta el extremo Señor Y en ti puedo encontrar La paz Que el mundo Me ha robado Gracias Jesús Amado mío Porque cuando más te necesito Tú siempre Allí estás Te amo Jesús Con todo mi corazón Cuando pases por problemas Recuerda bien Que tú estás entre sus brazos Y seguro estás Si tú crees en Jesucristo Escucha su voz Nada es imposible Si tú crees en Él Porque Él venció Y fue por amor Jesús venció Y fue por amor Gracias Jesús C designing Nos vemos A una Viven A nos A S A A A A A A A YO M A A A B La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que he dado, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que he dado, oh Padre Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si cuando entra el sol por mi ventana, me saludas con tu amor otra mañana Con un beso sublime, cotidiano ¿Cómo no decirte que te amo? Si al calor del hogar allá en la mesa, servido siempre está lo que aderezas El alimento que viene de tus manos ¿Cómo no decirte que te amo? Si has hecho para mí el universo Si te veo en la rosa y en los versos Y estás presente en todo lo que hago ¿Cómo no decirte que te amo? Si tu misericordia es infinita Me perdonas, me guías y me mimas Y tu voz me conduce hasta tus atrios ¿Cómo no decirte que te amo? Si soy la gracia que en mí tú depositas Vas multeando mi vida como arcilla Con tus manos divinas de artesano ¿Cómo no decirte que te amo? Si estás en todo lo que hago Tu papá de Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si estás en todo lo que hago Oh papá de Dios ¿Cómo no decirte que te amo? Si estás en todo lo que hago Ternura de ternuras, dulce Padre Y por encima de todo lo que hago Cómo no decirte que te amo Tú eres el dueño total del alma mía Has borrado de mi piel melancolías Y me has devuelto el gozo cuando hay llanto Cómo no decirte que te amo Tú eres digno de lohor y de alabanza Te adoramos con panderos y con danzas Con cánticos y gritos te aclamamos Tú eres el rey de más alto linaje Y sólo a ti la gloria pertenece Donde tú estás Señor todo florece Porque llevas tu amor como equipaje Hoy soy feliz al decirte que te amo Tú eres el centro de todos mis afectos Hoy levanto mi voz y grito al viento Definitivamente Padre yo te amo Cómo no decirte que te amo Cómo no cantarte un amor Nadie si estás en todo lo que te amo Cómo no cantarte un amor Nadie si estás en todo lo que te amo Tú eres el Señor de Dios laid a ser yo MILES Cómo no cantarte un amor Cómo no cantarte un amor No cantarte un amor Cómo no cantarte un amor Y tú eres el Señor de mi amor Cómo no cantarte un amor Tienes que te amo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Hacia aguas de reposo, me conduce y me conforta Y me guía con justicia, Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Aunque pase por tinieblas, ningún mal yo temeré Porque siempre vas conmigo, Tú eres mi consuelo El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Tú preparas una mesa, frente a mis adversarios Y me unges la cabeza, rebosante está mi copa El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar El Señor es mi pastor, nada me puede faltar Nada me puede faltar ¿Cómo puedes tú orar? He enojado con tu hermano ¿Cómo puedes tú orar? ¿Cómo puedes tú orar? ¿Cómo puedes tú orar? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!